Y atención, esta temporada playera, si vas a disfrutar, no te olvides de limpiar. Por eso en la temporada estaremos en todas las playas de nuestro país para realizar la gran minga por el mar con todos los talentos de Tessy Mi Canal y también toda la gente del Ministerio de Turismo. No lo olvides, mingas por el mar este sábado en Salinas desde las 9 de la mañana y también en este momento.